...sabía, obviamente lleno, ¿sí? Bueno, 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 bueno. Un trago sin alcohol, cubano, ¿no? Está claro, ¿eh? De hecho, cuando hace mucho calor, ¿sí? Debemos, cuando hace mucho calor, debemos evitar el consumir el alcohol. El alcohol deshidratado, ¿dónde está? Es bueno, bien. Muy importante. Y aquellos que, obviamente, les gusta beber, porque es cultural, beber alcohol, abajo de la sombra, y obviamente sin manejar. Exactamente. Y entonces, ¿qué va a llevar este trago? Jugo de naranjas y jugo de ananar. Recién esprimido. Recién esprimido. No, él lo tiene que poner con honra. ¿Quién es? Pero siempre, sí. Ha habido una vez un traguete, y vamos a ver cómo termina este color y colorado. ¿Por qué se llama Cenicienta, Cinderella? Generalmente, los tragos internacionales significan, ¿no? Que viajen por todo el mundo, sino que tengan mucha aceptación. Entonces, lo que busca es generar una sugestión en quién lo vaya a beber. Claro, y Cinderella es marquetinero. Exactamente. Y más ustedes que tienen 10, 11 años internos. Esa niña que está dentro, yo solo citar el nombre del trago. La de Tinderella, bien. Ahí vamos, ¿sabes qué? Un jarabe de frutos rojos, sí. Si yo tengo ese jarabe de frutos rojos, el preferido, aquí de Gime, Granadina. La de Tinderella. ¿La de Tinderella es la que iba por el boca y se encontraba con el lobo? No, esa caperuncita. Cenicienta es la de los zapatitos. La de las doce, la calabaza. Muy bien, por favor. ¿Tinderella? Bueno, pues tienen varones, y a los varones por ahí no les contás. Ah, lo de los siete. No, no. Esa es Blancanieve. Blancanieve. La de la manzana. Perdón, bueno. Vos traeme a los chicos que yo les voy a poner. Blancanieve. Un jarabe de Blancanieve. No, hay de todo. Es bueno. Hay de todo. ¡Cinderella! Tinderella, entonces, aquí. Entonces, agregamos, vamos de nuevo, jugo de naranja, jugo de ananá, jugo de limón, recién es primero de la vaca, un touch de jarabe, sí, un almíbar, y luego una clarita de huevo, le puse a uno y a otro no. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan por qué se agrega la clara de huevo en un trajeto, y bueno, vamos a verlo de manera práctica. Las chicas, a la one, a la chum, y a la three, vamos. A ver, arriba, viene. ¡Vamos! 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 ¡Vivo para todos! ¡Vivo! ¡Vanile! ¡Lámonos! 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 ¡Cómo te das cuenta que estás abierto! ¡Muchas buenas! ¡Por qué! ¡Hace una sonrisa! ¡Para, para, para! ¡Vamos, Dani! ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¡Perfecto! ¡Tienes que poner el canal de casa primero! ¡Pero, es lo mío, me dice, me hago con esto! ¡Lámonos! ¡Lámonos! A ver si me salió. No, no me salió. ¿Con qué potencia no le erraste? No sé por qué. El estallo es el siguiente, donde entra en contacto. ¿Qué razón? ¿Está apoyando? Del otro lado. ¿Pero que realmente genere, antes que el golpe, contraiga? Sí, ahí salió. Creo que lo batí mucho, ¿no? Sí, sí. No, le llevo mucha fuerza. ¿Para que un estallo lo saco? Le llevo mucha fuerza. Muy bien, voy a servir uno así, sí, bien, bien, refrescante. Así, mirela. ¿Sí? Y chequen cómo va a salir el otro. Obviamente le agregué un poquito de magia. ¡Grande, cubano! ¡Tama, que a esos vos! Yo nunca dije esto, porque viste, el fan no me viene a entrar. Pero soy fan de los tragos sin alcohol del cubano. Tengo una lista tremenda. Exactamente. Me alegro. Me alegro mucho. De hecho, para los cantineos hacer tragos sin alcohol, es realmente un desafío. Sí, me imagino. Totalmente, y a mí me encanta. Fíjense, lo que va a suceder aquí es con el cubano. A ver. ¿Sí? Queremos ver. Voy a retirar el excedente. Sí. Busco la espumita. Sí. Y en los días cómodos hoy, donde la clara de huevo no participa en el trago en relación al sabor, no lo modifica. Claro. En el aroma, pero sí en la estructura. Qué linda. Esa pequeña capita que tenemos aquí, aquellos cerveceros ya estarán segregando saliva, porque lo va a proteger del oxígeno y preserva la temperatura de nuestro trago. ¡Qué rico! Un tip para tomar en verano, obviamente, la mamá de las cenicientas. Sí. Aquí, para nosotros. Ay, Juan, qué mujer. ¡Bien! ¡Bravo! Por favor. Ídolo total. Este tenía entonces jugo de ananá, jugo de naranja y carave de frutos rojos, ¿no es cierto? Vamos de nuevo entonces, los dos jugos. Ananá y naranja, ¿sí? Sí. Yo voy incluso con el orden, así tomamos nota. Ananá y naranja, jugo de limón recién exprimido, muy importante.